¡Dale! 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 ¿En cuánto? ¡En! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Quiero! Entro arriba tranquilo, mira que lo tiro, extermino, digo, cada vez que vengo yo lo sigo, sigo de lado. En cambio van caminando hacia el río, porque van tirados como Maldonado y si lo sigo, sigo con la rima, extermino más fuerte. Pero su muerte se aproxima, ahora sin vida y duele, duele. Cuando juegue dudo que envenene, dudo pelotudo, queda en el río, cada vez que duele que. Tengo las rimas al vez que tiré, al vez que gané. Vos viniste en otro lugar, pero en otro lugar yo te mandé. ¡Dale! Yo también vengo de otro lugar, pero no lo vengo diciendo, porque eso no es un argumento para ganar. ¡Último! Vos entendés, yo vine de cien kilómetros y rapeo igual de bien. No hace falta decir eso para sacar un diez, porque yo apruebo igual y no lo mereces. ¡Cambio! ¡Felicitaciones! Vení de otro lugar, compañero. Y quieres que por eso, ser más rapero. Ya lo dijiste en este juego. Y obvio que no te sacas un diez, si vos te sacas tu cc se nota. Este rapero ahora no la consta. Quiere jugar conmigo y le rompí la pelota. Y se la desinflé. Quiere clavarla y como no tiene fluidez. Ahora yo lo destruyo, si hablamos de riollo. Fluyo, fluyo, este rapper se escapullo. Criando solar como yo no es un orgullo. Y te lo explico, esto no es chamullo, por eso la voy a rimar y demostrar con orgullo. Me queda una más, mira vos, yo te lo explico. A los dos juntos yo ya los tuve de hijo. A él en una crisis, a él en una deli. Y el de él hace poco todavía sigue en castigo. ¡Cambio! Todavía sigo en castigo, supuestamente vos. No me importa porque soy un maltratador. No sé, vos. Hoy en día no entendés. Te vengo a castigar. El gorro vos lo tenés. O sea, de burra. No sé si lo comprendés en estos momentos. Que es de otro lugar mi compañero igual que el tuyo. A mí no me interesa. Porque por al menos yo la hago compañía en esta. Bueno, contra vos que te puedo venir a tirar. Sos un rubio teñido acá. Pero a mí no me importa eso ya. Porque a vos de tantos colores que te doy te voy a decolorar. ¡Última! La última, bueno, ¿y eso qué me importa? En serio, a mí, mi broda. Sos tan rubio en estas palabras. Porque fíjate que las rubias las echamos de cola. ¡Cambio! Espero entrar en la pista y no me es oponente. Yo la manejo en la piso. Loco, soy inteligente. Este voz también es otro lugar. Yo también, papá. Pero mi pie se pisa más fuerte. ¡Dale! A este rapper que no puede entrar. Este habla con palabras que no las sabe usar. De mi boca descoloca la gomba que voy a tirar. Este rapper es muy malo y me lo vine a anticipar. Me lo piso, me deslizo. Yo soy un pintor más. El rapper lo domino. Negro soy lo rompo el track. ¡Dale! Este rap, pero para mí si vino solo no combino. Yo combido y yo si combino con vos. ¡Última! ¿Qué hay que contar? Como los ritmos rompo la instrumental. Soy de 100 kilómetros de acá. Pero son 100 veces que mi nivel te puede sobrepasar. ¡Tiempo! ¡Aplausos, Alberto! ¡Dale! ¡Op! 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 ¿En cuánto? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Para mí que este rapero en la pista no es oponente. Manigo lo rima mi fiesta el excelente. No doy mi 100% en la competencia. Porque tu inocencia no la aguantaría tu mente. ¿Y vos qué sabés? Me parece no entendés. Dicen siempre del número 100. ¿Para qué? Si no me interesa lo que vos digás. Porque venís con 99, da el mataz. Está muy bien. Está muy bien lo que querés hacer. Es más, creo que podrías tener nivel. Pero si no le prestás atención al oponente. Entonces, ¿cómo creés que vas a seguir al frente? ¿Qué? No le prestas atención al oponente. Si votando que mirás, ¿por qué no me mirás de frente? ¿Entendés? Porque no te tengo a reventar. No me miré con esa cara, guacho. Si vas a asustar. Este rapero negro yo le enseño el rap. Maniga los dominos, yo tengo un leve lastrar. Dale. Es porque no te miro a la frente, papá. Me enseñaron que a los obstáculos los tengo que esquivar. Dale. ¡Vos! 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 Fáciles los vengo a derrotar. ¿A quién vas a derrotar vos? ¿Qué? Es más copiado ese flow. ¡Pobrecito! Yo lo agarro y derrito. Te le pusiste en frente y se la achicó el culito. Y bueno, qué coincidencia, ¿no? Me parece que se nos acercó la bro. Bueno, eso a nosotros no nos da miedo. Que vos te acerques de cara no significa que te tengamos respeto. No, obvio, pero tu compañero lo bajó. ¿Por qué no se la decís a él que el sí se achicó? Y si vos no la hacés, ponete de frente. Pero como yo, ponéle alma y poné el pecho potente. Última vuelta. Potente, cualquiera, qué libreta. A mí no te miro porque me enseñaron que se te respeta. Las mujeres, ¿entendés? Porque sos tan careta. Y si vos no la respetás, reventale las facetas. Nada, qué rico. Yo soy tironima certera. Este rapero para mí se va en primera. Pero tranquilo, negro, yo no me desespero. No estaba mirando abajo el pelotudo, está buscando el nivel de su compañero. El nivel de su compañero, en serio, está verdad. Capaz nos vamos de primera, eso no pasa na. Bueno, a vos te tengo que ver de frente. Pero para qué, si una jorobada no se me hace en frente. Última. ¿Te viste cuenta lo que está sucediendo? Te lo pregunto en serio porque no lo estés creyendo. Uno que dice que no me tiene respeto y el otro que me respeta. ¿Son compañeros? Última. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. No nos contradecimos, puede que sí. Porque somos amigos, pero somos igual de sí. Yo no contradigo lo que él quiera decir. Porque rapeamos de igual Aunque no seamos así ¡Tiempo!